¡Hola! ¡Sirkel Hero! ¿Cómo estamos? ¡Sirbudisdudis! Espero estemos pasando muy bien. Hoy estamos con Pixel Goon 3D en una nueva actualización. Estamos en la versión 8.0.0 que se actualizó hasta hace unos pocos días. Muy bien, les tengo que contar algo. Es que ya hice review de esta versión y pues hice como que 5 videos en mi tablet y todos los videos me salían mal. Como que me mandaba error, decía que no se podría reproducir el video y toda la cosa. Así es que lo que hice fue grabar con Bluestacks y ahora mismo estoy grabando con Bluestacks. Vinculé mis cuentas y todo normal. Ahora, voy a contar las ventajas y las desventajas de esta actualización. Primeramente tiene muchas ventajas y una sola desventaja desde mi punto de vista. ¿Cuál es esa desventaja? Pues voy a comenzar con esa desventaja. La desventaja es simple. No puedes poner tu skin por medio de un administrador de archivos. Cosa que tú antes podías. Yo ya lo probé, ya lo... como que ya intenté más de mil veces. Y no se puede, por alguna extraña razón, no me cambia el skin. Creo que será porque ahora tiene un nuevo diseño y las skins se guardan en algún otro lugar. Así es que bueno, ahora vamos con lo bueno, que esto sí que es muy bueno. Bueno, primeramente nos vamos a lo que es el botón de configuraciones. Como ven, es normal. Sí, no cambió casi nada. Puedes poner Social, Support. Support decía para que leas los términos de uso según tú vayas viendo. Si es que no quieres tener problemas. Como ven, estamos en la versión 8.0.034.1. Bueno, regresamos de nuevo. Acá puedes poner Sync Data. Si es que tienes un dispositivo Android y que tengas una cuenta en Google Play. Para vincular tus datos. Cosa que si quieres cambiar, no sé, dispositivo o algo. Pues va a guardar tanto los datos de tus armas como de tu rango. Más no de tu dinero. Muy bien, retrocedemos de nuevo. Y pues sí, sé que me da un poco lento. Es por el BlueStacks. Pero solo vamos a hacer una review estética. Lo único que se aumentó pues habrá sido un mapa. En cuanto a las armas, hay muchísimas. Primeramente, en el menú de inicio. Pues puedes mover a tu personaje de esta forma. Simplemente con pasar el dedo. Como ven, se ve muy bien. Se preguntarán por qué no hay armas en lo que es ofertas. Porque ya me compré la mayor parte de armas. Así es que eso. Muy bien, en lo que son clanes. Me estuvieron diciendo, yo no estoy confirmando nada. Pero me dicen que ya puede haber batallas entre clanes. Yo no sé. Me podrían asegurar en los comentarios. Para saber si es que esto es cierto. Y muy bien. Ahora vamos a ir a lo que más importa. Vamos a ir a lo que es Shop. Y vamos a ver todo lo que cambió. Es que cambió gran parte de lo que vendría a ser estéticamente. O sea, es que cambió todo. En serio. Es muy, muy orgasmeante esta actualización. Así es que vamos a Shop. Como ven, cambió totalmente la tienda. Ahora tenemos armaduras. Sí, armaduras. Lo que todos estábamos esperando. Y muy bien. Cuando le demos clic en hat o en sombrero. Se va a acercar más a lo que vendría a ser la cabeza. Y puedes rotar a tu personaje para ver cómo se ve. Sí, agregaron unos sombreros. Como vemos, aquí están todos los que habían antiguamente. Y como vemos, aquí debajo de cada casco nos aparecen sus efectos. Qué es lo que tiene y tal cosa. Yo naturalmente uso este de aquí. Que es esta coronita. Porque en serio me gusta. Y bueno. Acá tenemos una máscara y tal cosa. Lo que se agregó, pues fueron estos tres de acá. Primeramente vamos con el principal que te da uno de defensa. Es el Iron Miner Helmet. Que te da uno de defensa. Cuesta creo que entre 100 porque ya lo compré. El otro, el segundo, es el Golden Miner Helmet. Que cuesta creo entre 200. Y bueno. Te da más 2 de defensa en todos los aspectos. Y el otro que cuesta 300 creo. Es el Crystal Miner Helmet. Que bueno. Te da más 3 de defensa. O 3 escuditos. Eso es muy bueno. Porque te protege casi de todo. Muy bien. Pasamos a las armaduras. En esta barra. Como ven. Como que se quita el zoom. Y otra vez puedes hacerlo así a tu personaje. Muy bien. En cuanto a armaduras. Tenemos dos armaduras. Bueno. Tres armaduras. Correspondiente con los nuevos sombreros. La primera es esta de acá. Que es la Iron Miner Armor. Cuesta 100. Y te da uno de defensa. Consecutivamente tenemos la Golden Miner Armor. Que te da dos de defensa. Y cuesta 200. Y esta que yo ya compré. Que cuesta 300. Que es la Crystal Miner Armor. Que te da más 3 de defensa. Muy buena por cierto. Así es que yo ya la tengo acá equipada. Nos vamos a Skim. Que ahora sí hay una tienda de Skim. Yo ya compré todas las Skims. Así es que no va a haber ningún problema. Y bueno. ¿En qué cambia esto? Es que ya no van a aparecer las Skims. En el archivo de datos. O sea que no vas a poder cambiarlo desde ahí. Por más que lo cambies. No van a cambiar. Y bueno. Como ven. Cada personaje tiene acá su nombre. Es por eso que lo cambiaron drásticamente. Y bueno. Acá hay un editor. Con el que tú vas a poder editar. Si ponemos en Create. Por ejemplo. Se va a abrir un editor muy distinto. Por ejemplo. Si le damos clic acá. Pues acá nos aparece Left, Front, Right, Back. Y toda la cosa. Si le ponemos clic. Pues cambian todo esto de acá. De lo que es el editor. Podemos pintar. No sé. Acá pintar algo. O acá. En breve yo ya estaré editando mi Skim. Para que pueda dar bien. Porque no se puede con los archivos. Así es que tendré que pintar y editar mi Skim desde cero. Y como ven. Se cambia. Ponen Yes. Y toda la cosa. Y si Sir Budis. Di un pequeño salto. Porque. Por. Como que por error. Cerré el programa. Pero bueno. Como ven. Aquí están las Skims. Yo por defecto. Por el momento. Voy a utilizar la de Military Guy. Ya hay otras que ustedes pueden utilizar. Y dependiendo. Si es que quieran utilizar el editor. Y copiar desde cero. O sea. Usando esos colores. Para poder hacer su skin. Muy bien. Los siguientes son capas. Las capas. No agregaron. Creo que ninguna capa. Pero. Yo siempre voy a utilizar esta. Más bien. Lo que te dan. Si son. Acá. Efectos. Como ven acá abajito. Yo uso siempre esta. Que me da más 1 de vida. En cada 15 segundos. Y más 5 de salto. Aunque muchos me recomiendan esta de acá. Que es la Skeleton Lord Cave. Que me da más 10% de daño. A todas las armas. Pero por el momento. Voy a utilizar esta. Así es que. Nos vamos a botas. No agregaron ninguna bota. O eso creo yo. Así es que. Están las mismas de antes. Las ninja bots. O las ninja tabi. En este caso. Voy a utilizar. Las lightning bots. Que son botas de flash. Que me dan más 10 de velocidad. Lo cual requiero ahora. Y bueno. Lo más emocionante. Lo que más me gustó. Es que si por fin. Después de tanto. Tanto hablar. Agregaron algo que me gusta. Las granadas. Como ven. Tiene por título. Frag grenade. Cuestan a 15 moneditas. Son muy muy buenas. Creo que te vienen entre. 5 granadas. Cada 15. Que tú compres. Con las monedas. Y también. Pues acá están las pociones. Que tienen más efecto. Si. Yo soy de los que utilizan. La poción de invisibilidad. Y uso mi. Este. Lo que es esta arma. La. La Tesla generator. Para matar. Sin que se den cuenta. Es una capa esa arma. Ahora vamos a ir. A lo que todos estaban esperando. Armas. Si. Las armas. Muy bien. La primera. La simple shotgun. No tiene actualización nueva. Tampoco esta escopeta. Que se titula Mega Destroyer. Tampoco esta de acá. Que es la Rambo Rifle. O lo que vendría a ser Rifle. Pero agregaron una nueva arma. Que es la AK-48. Que solo estaba disponible. En los modos de supervivencia. Y campaña. Ahora. Lo agregaron. Y tiene 3 actualizaciones. Como ven. Yo tengo su última actualización. Que es la AK-48. M3. Es muy buena. Y muy balanceada. Como ven. Tiene un daño. Un ratio de disparo. Una capacidad. Y una movilidad. Muy balanceada. Muy bien. Y tiene más 4 de zoom. Eso es lo bueno. La siguiente. La State Defender. No. No la actualizaron. Tampoco la Endringling. Aunque sería muy bueno. Que actualicen la Endringling. En serio. Tampoco actualizaron esta acá. Que es la SWAT Rifle. Ni tampoco la Marchman M2. Que yo espero la M3. Con muchas ansias. Muy buena arma. Y bueno. La otra. Que si actualizaron. Que era. Creo que la Candy. Que la Candy Shotgun. O algo por ahí. Ahora si se puede actualizar. A nivel 3. Ahora. Está en nivel 3. Como ven. Es la Super Steam Power. Que está basada. Mayormente. En los Steam Punks. Cosa que es muy bueno. Me gusta. Bueno. Lo siguiente. Que se podía actualizar. Es la Plasma Rifle. A 3 niveles. Como ven. Tiene. Muy buenas cosas. Está muy balanceado. Igual que la otra. Y pues si. Baja muy bien. La otra. Que todos. Todos. Estaban esperando. Joder. Se actualizó. La Automatic Peacemaker. M3. Ahora si. Es un arma de matar. En serio. Esta si que va a matar. Pero terriblemente. Bueno. Ahora lo que vamos a ir. Son pistolitas. Vamos por aquí. Algunas no las compré. Ojo. Porque no tengo tanto dinero. Como ustedes creen. Lo que es. La Pixel Boom. No la actualizaron. Por el momento. Solo tienen la actualización. La Deadly Viper. Tampoco. Tampoco. La Crystal Fast Deed. Tampoco. La Amanita. Y tampoco. Esta de acá. Que es la Ultcom Raid. Sin embargo. Esta. Este. Flora Super Power. Ahora si. La actualizaron. Y tiene 3 niveles. Por desgracia. Yo no voy a comprar. Porque no tengo dinero. Pero. Cosa que va a aumentar. Tanto la capacidad. Como la movilidad. En sus 3 niveles. Muy bien. Lo siguiente. Es este de acá. Que es la Alien Room. No tiene. Y esta. Si que tiene. La Revolver. Tiene ahora 3 niveles. Es muy buena. Tiene mucho. Mucho daño. Si es que tu quieres una pistola. Que dispare mucho daño. Si es que esta cerca. Te va bien. Y tiene una movilidad. Excelente. Con un zoom de 4. Muy bien. También actualizaron. La Plasma Pistol. A PZ3. Ahora si. Es muy buena. Te da mucha movilidad. Y también daño. Con un área de daño. Muy bien. Como ya saben. También la Sparky Blaster. Que la añadieron en la anterior versión. Muy buena por cierto. Y bueno. La otra que es la Plasma Releaser. Es una pistola. Igual que la otra. Que la. Que la. Este. Que la Gravity Gun. Ahora que me acuerdo. O sea. Que esta también va a ser como una Gravity Gun. Solo que la han puesto de nombre. Plasma Releaser. Que bueno. Tiene un zoom de 4. Y daño en área. Tiene muy buen ratio de disparo. Más o menos capacidad. Movilidad buena. Y mucho daño. Recomiendo mucho esta pistola. Muy bien. Lo siguiente. Es que actualizaron algunas de estas cosas. No me acuerdo cual realmente. Creo que fue esta de acá. La Plasma Sight. Que pues. Vas a poder actualizar 3 niveles. Por desgracia. Yo no lo voy a actualizar al siguiente. O sea. Que es esta de acá. Que es muy buena. En serio. Muy muy buena. Se las recomiendo. Bueno. Creo que no actualizaron más de acá. De los cuchillos. Ni nada de esto. La que si. Es muy buena. Es esta de acá. Que es la Diablo. Se. Este. No se si se acuerdan. De la Demon Sword. O algo por ahí. Ahora la puedes actualizar a Diablo. Y tiene un daño máximo. Ataque más o menos. Y movilidad perfecto. Así es que es una muy buena espada. La recomiendo mucho en Melee. O en Melee. O como quieras decirlo. Ahora mi parte favorita. Especial. Esto si que me gusta. Han actualizado muchísimo. Y una de las armas que más me gusta. Pero bueno. Comencemos del principio. Cambiaron la textura. Bueno. No tanto la textura. Pero ahora. La Fire Bone. Ahora puedes actualizarla. Tiene una tercera actualización. Es muy buena. Y si. Como ya saben. Puede traspasar muros. Y te va a dar más uno de movilidad. O sea. Que te vas a poder mover muy bien. La otra. Que es la Crystal Cross Bone. Que no tiene actualización. Lastimosamente. Pero esta si. La Guerrilla Rifle M3. Tiene actualización. A nivel 3. Tiene más 10 de zoom. No tanto daño. Pero aumenta la capacidad. Y la movilidad. Lo que todos estaban esperando. Esta si que es un. Joder. Esta es una de las más buenas. La Elephant Hunter. Ahora tiene tercer nivel. Como ya saben. Tiene más 10 de zoom. Y aumenta uno la capacidad. O sea. Que vas a tener más balas. Para poner. Cosa muy buena. Y que todos estaban esperando. También tiene un daño máximo. Muy bien. Ahora tenemos esta. La Hungry Raptor. Que ahora también tiene una tercera actualización. Que ahora va a dañar más uno. Más uno de ataque. Cosa que está muy bien. Y más uno de capacidad. Que va a poder almacenar más balas. Muy bien. Lo siguiente. Es la Volcano. Se acuerdan de ese lanzallamas. Pues ahora tiene una tercera actualización. También con área de mash. Y aumenta uno la movilidad. Y mi arma favorita. Esta si que es la High Voltage. Pues ahora sí. Que la actualizaron. Actualizaron. Joder. Y bueno. Aumenta uno. En lo que vendría a ser. Movilidad. Cosa que te vas a poder. Mover un poquito más rápido. Muy buena arma. Se las recomiendo. Con invisibilidad. Y va a quedar genial. Muy bien. La siguiente. Que es la Prototype PSR2. Ahora tiene tres actualizaciones. Si la actualizas a la última. Va a ser bestial. Va a aumentar la capacidad en uno. Y quizás la movilidad también. Solo que en Fire Raid o disparo. No va a ser tan bueno. Pero bueno. Pasamos a la siguiente. Que estas dos son nuevas. Las dos últimas son dos. Muy nuevas. Y son muy buenas. La Frisk Raid Rifle. Que es un rifle de disparo congelado. No tiene tanto daño. Pero si hablamos de ratio. De disparo. Capacidad. Son muy muy buenas. Tiene un zoom de 4. Un área de daño muy buena. Y también movilidad. Como se merece. Muy bien. Mi favorita de esta actualización. Es esta de acá. La Dragon Braith. Muy buena arma. En serio. Tiene un. Una área de daño. Mucha. Bueno. No tanto daño. Bueno. Quizás un poquito más. Que lo que tendría que ser el Freeze. Pero tiene un ratio de. Este. De disparo muy bueno. Capacidad también más o menos. Y movilidad excelente. En serio. Es una muy buena arma. Solo que deberían mejorar un poquito la textura. Se le ve muy pequeña esta arma. Debería ser un poco más grande. Muy bien. Ahora vamos a las armas premium. Actualizaron. Pues esta de acá. Que es la espada Jedi. A Evil Power Sword. Que aumenta uno más de daño. Y. Pues va a costar 65 la actualización. No sé si valga la pena. Pero bueno. La que todos usaban. Y muchas creían que era hack. Porque traspasaba muros. Es la Dark Match Wand. Muy buena. Aumentó uno de daño. Y uno de movilidad. Lo cual le favorece muchísimo. Muy bien. Lo siguiente es el Charge Blaster. Se acuerdan de. Pues el Gravity Blaster. Pues ahora tiene 3 actualizaciones. Lastimosamente no puedo comprarla. Pero esta es su otra actualización. Va a aumentar el daño en uno. Y la capacidad también en uno. Supongo que en la tercera. Va a aumentar más daño. Y también la capacidad. Y la movilidad. Que es lo que todos esperan. Muy bien. Como ya saben. En la anterior versión. Añadieron la Cherry Bomb. Que es una muy buena arma. Si es que la sabes usar. Claro. Con un área de daño. Y dos de zoom. Y por lo demás. Podría decir que está muy balanceado. Muy bien. Lo siguiente. Que es la Firestorm G3. Actualizaron la arma. Que siempre quise que actualizaran. Esta es naturalmente. En lanzagranadas. En nivel 3. Como ven. Tiene daño máximo. Daño máximo. Sí. Un ratio de disparo. Más o menos. Una capacidad. Y una movilidad. Relativamente estable. Pero ahora su daño es máximo. Y puede almacenar varias balas. Como ya saben. Tiene dos de zoom. Y un daño de. Este de área. Muy bueno. Lo siguiente. Es el Big Booty. Que no. No lo actualizaron. Pero si es una muy buena arma. Aunque no. Me atrae mucho. La arma GDOM. También es una buena arma. Pero no la actualizaron. Lo que es el Bass Canyon. Que también lo tengo comprado. Que también es una buena arma. Si es que la sabes usar. Pero no. Y bueno. Esta de acá. Que sí. Es la Crystal Laser Cannon. Que ahora se puede actualizar. Y te va a dar más capacidad. Y más movilidad. En una tercera actualización. Y muy bien. Esas fueron todas las armas. Ahora sí. Vamos a pasar a la review. De dichas armas. Así es que vamos a ir a un mapa. También añadieron un nuevo mapa. Así es que vamos a Battle Now. Me va a demorar un poquito esto. Porque es conexión internet. Y toda la cosa. Pero sí. Miren como cambió todo este menú. Se ve muy muy bien. Como ven. Esta es la nueva pista. Es la Train Depot. Muy buena. Es una pista muy larga. O sea. Extra. Extra large map. Te van a añadir estos botones. Tanto de Deathmatch. Teamfight. También Team Battle. Deadly Games. Joder. Que me da un poquito lag. Como ven aquí está. Creo que esta de. Que es la Deadly Complex. La agregaron en la anterior actualización. Y bueno. La Flag Capture. Que es una muy buena. Bueno. Sobre mapas. Creo que no pusieron. Este. Ningún en estos cuatro modos de juegos. En estos últimos cuatro modos de juegos. Sino en Deathmatch. Que vendría a ser el Train Depot. Que está. Inspirado en un mapa de Counter Strike. Según yo. Claro. Ahora vamos a poner un custom. Y voy a crear uno nuevo. Para mostrarles todas las armas. Así es que vamos a poner acá. Como ven también cambia el nombre de esto. Vamos a poner nombre. Like. Si ves. Esto. Así es que eso. Vamos a poner máximo de players. Creo que dos no más. Kill to win. Igual. Y set password. Que va a ser un password. Para que nadie entre. Para que veamos no más. Ok. Lol. Ok. Vamos a crear ahí. Exactamente. Y bueno. Vamos a crearle. El mapa les voy a mostrar. Y también voy a mostrar. Como disparan todas estas armas. Si. Sé que el video es un poquito largo. Pero vamos a hacerlo. Y si. Muy bien sirbudis. He vuelto. Porque no sé por qué el video se cortó. Bueno. Salió de lo que es la aplicación. Quizás en BlueStacks no dé. Pero igual voy a probar de nuevo. Para mostrarles esta pista. Porque es muy muy necesaria. Bueno. Así es que vamos a poner local. En este caso. Create. Vamos a poner. Si es que se puede. Si es que se puede. Quiero la otra pista. Esta de acá. A ver. Create. No. No se puede. Bueno. Creo que si se puede. Creo. No se la verdad. Si es que se me sale. Pues ya no podré grabar. Y bueno sirbudis. Estoy volviendo de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando estoy tratando de entrar a esa nueva pista con el BlueStacks. Pues me cierra. Así es que lo que vamos a intentar es probar las armas. Pero de otra forma. Quizás en campaña o en survival. Así es que vamos a probar por aquí. Podemos poner. No se si quieren un survival. Aunque no se si podré sobrevivir. Pero bueno. Esperemos que dé. Esperemos que dé. Tiene que cargar lo más posible. Porque no me da el modo online. Así es que. ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Bueno. Dando un poquito de spoilers. Si algún. Este. Ese mapa. Yo ya los dejo. Para que ustedes lo puedan mirar. Como ven. También cambió. Este. También cambió el mapa. De lo que vendría a ser campaña. Y bueno. Aquí estoy. Aquí estoy. Sí. Es un poquito más diferente. Es un poco mejor. Diría yo. Porque tiene unas sombras increíbles. Bueno. Como ven. Estoy con laca. No sé qué más. Voy a disparar. Joder. Ah. 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 Otra granada por aquí. Dios. Dios. Ah. Explotó por allá. En serio. Estas granadas sí que son muy buenas. Por aquí. Ah. 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 Las que tengo en manos, como ven esta de acá Que es la Fire no sé qué más, miren Como dispara, joder, muy buena Muy buena, en serio Es una muy buena arma, me encanta Muchísimo, bueno Vamos a mover, porque no se mueve, no se mueve Ah, wow, 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 el control no se mueve Maldito Blastax, muy bien, también Vamos a probar esta pistolita de acá Que es de la Gravity Goon Como ven, dispara, muy bien Muy bien, wow, wow, wow Tomen eso, malditos, y pues Esta de acá que es la Granite Launcher Ya estaré haciendo otros videos En que les muestre todas las armas, o quizás Un versus de armas, pero por el momento Solo les voy a mostrar esto, como ven cambió muchísimo Estos botones, en fin Hasta las pociones y todo lo demás Y lanzagranadas con lanzagranadas Muy bien, pues Creo que yo, eso, eso fue todo Creo Vamos a poner por acá, tú no vas a sobrevivir, joder Au, y Murió por doble vez, bueno, eso fue Todo, espero te haya gustado este video Conmigo será hasta la próxima Yo me despido con esta grandiosa arma Que me encanta Mira como mata, joder Que asco Voy a matar a todos con esto Y voy a jugar así En Multiplayer Y con esto me los bajo a todos En serio, mira Muere, muere, chitos A ver, les voy a mostrar la otra Última, último Solo último Esta de acá Que muchos querían verla Que es nueva Obviamente Equipar Y bueno Creo que eso, ¿no? Así es que bueno Ya estamos acá Sí, me cargo un poquito Y como ven Tiene muy buena animación Y pues vamos a probar A ver Wow, 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 wow Que me están dando Que me están dando Porque este Bluestacks Es muy incómodo Bueno Nos movemos por acá Recuerden que por cada granada Que compres Te van a dar 10 Automáticamente Y como ven Es más o menos así Congelante Mata muy buenos mobs También la barra de balas Cambia un tanto Como ven Au Como ven Las balas cambian por ahí No sé Cómo se ve Pero también puedes comprar Y muy bien Eso fue todo Ahora sí Yo me voy Yo me largo En serio Con esta maldita espada Suordo No sé qué más Tomen eso, malditos Tomen, tomen En serio Tomen Yo me suicido Yo me suicido Yo... Au Bueno, eso fue todo Espero les haya gustado Y conmigo será Hasta la próxima Bye bye, sirbudis Cuídense mucho Pixel Goon for the win Adiós, adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!